Un día como hoy Digo empezar será lindo Soñando que es la primera vez Sí, hay cosas en la vida Que se deben olvidar Que pasan y duelen más no volverán También tú viviste momentos muy tristes Y hubo una tonta que te hizo llorar Por eso mírame Por eso mírame Por eso mírame, mírame, mírame Y yo te haré olvidar Y tú me harás sentir Y yo te haré creer Como si fuera la Como si fuera la Primera vez Ahora que me miras no lo debes evitar Abrázame y llora que puedes confiar Si te lastimaron yo no te haré daño Acércate más que te voy a curar Ahora bésame, ahora bésame, ahora bésame, bésame, bésame Que yo te haré olvidar, que tú me harás sentir Y yo te haré gritar Como si fuera, como si fuera, como si fuera Como si fuera, como si fuera, como si fuera Empieza desde el cero con ingenuidad No temas, no dudes y déjate llevar Que yo que me entrego también corro riesgos Más hoy vivo y mañana, ¿quién lo dirá? Por eso entrégate Por eso entrégate Por eso entrégate, entrégate, entrégate Que yo te haré olvidar, que yo te haré olvidar Y tú me harás sentir Y yo te haré gritar Como si fuera, como si fuera, como si fuera Como si fuera la primera vez